Siempre presentes. Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cámara en Acción en su tercera temporada, iniciativa que es de la Cámara Chilena de la Construcción. Nos reunimos, por supuesto, todos los días lunes de 12.30 hasta un poquito antes de las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por Capísima Multimedial.cl para todo el mundo. Antes de comenzar, queremos saludar a todas las mujeres dirigentes, dirigentas sociales de nuestra región que están participando en el taller organizado por Cámara y el CFT Estatal, que ya tuvo su primera versión el día sábado pasado, donde la rectora Marta Mesa expuso sobre gobernanza y cultura cívica. Hubo más de 20 dirigentes sociales quienes participaron activamente y que van a participar además el próximo sábado, donde Francisco Cabrera, arquitecto, socio Cámara, abordará el desarrollo urbano. Así que ahí está, hecha la mención. Un saludo para todos los dirigentes que participaron súper activos. Estuvieron de 10.30 a 12.30 del día en el CFT Estatal participando, opinando, y fue bastante destacada y bastante enriquecedora. Y ahora ya, entrando en el programa, hace unas semanas la Cámara Chinela Construcción dio a conocer una encuesta ciudadana donde participaron más de mil personas, más de mil personas, lo que no es poco, en una priorización de proyectos regionales, donde entre los tres primeros, el primero fue un hospital zona norte, pero en el segundo estaba una planta desaladora y el tercero era un relleno sanitario para Arica, General Lagos y Puté. Y precisamente en el segundo proyecto nos vamos a detener y para ello vamos a hablar con la gerente de Aguas de Altiplano, Claudia Rojas, quien está conectada. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando a través de Radio Capísima. Encantada de poder estar acá compartiendo con todos ustedes este gran iniciativa que está dentro de los proyectos que tiene la Cámara Chinena en la construcción y que fue bastante votado. Sí, así es. Bueno, entrando en materia, uno suele ver todavía en algunos techos de Arica las copas, copas de agua en algunas partes todavía, un poquito de tierra, pero todavía están ahí porque la gente sigue pensando y sigue sintiendo que en un momento en que no había agua potable a las 24 horas del día, tema que hoy día felizmente no ocurre, pero hoy día estamos en un escenario que hay que estar atento, donde, por ejemplo, según el Instituto de Recursos Hídricos Mundiales, para el 2025 Chile es uno de los 30 países con mayor riesgo en el planeta y será la única nación latinoamericana, según ese informe, con estrés hídrico extremadamente alto en 2024, y por supuesto que al vivir en un desierto, uno de los desiertos más áridos, uno se pregunta en qué estado nos encontramos actualmente la comuna de Arica respecto al suministro hídrico domiciliario en este caso. Ya. Bueno, tal como tú comentas, y aquellos que somos ariqueños, sabemos que todo lo que se tuvo que vivir en la ciudad de Arica hasta el año 97, más o menos, donde teníamos racionamiento de agua, ya donde habían horas que teníamos el suministro y horas que no teníamos el suministro, y es por eso que estaban, digamos, esta posibilidad de tener estos pequeños estanques arriba de los techos, mucho de la gente que vivía en ese entonces aquí en Arica los instaló para poder garantizar y tener las 24 horas del día o un poco más de horas el suministro continuo, ya. El año 97 esto se solucionó con la construcción de la planta de tratamiento de salario en ese tiempo que se llamaba, que es nuestra planta que está en Utah, ya. Y eso vino a darnos una solución y a poder entregarnos el suministro las 24 horas del día. Que aprovecho de decir que mantener continuo el suministro de agua potable en el desierto más árido del mundo, la verdad que cuesta bastante. Hay mucha gente que trabaja las 24 horas para poder garantizar la continuidad del servicio, ya. Y efectivamente no se vislumbra algo bueno para los próximos años, pese a que actualmente nosotros alcanzamos a cubrir la demanda de la población en lo que respecta al día de hoy y de aquí al próximo año. Más o menos, para que tengas una idea, nosotros tenemos una demanda de aproximadamente 650 litros por segundo de agua potable en Arica. Ya tenemos una pérdida del 30% aproximadamente en Arica, muy por debajo de lo que es la media de la industria. Actualmente la medida de la industria en lo que respecta a las pérdidas de agua potable es alrededor de un 33,5 en promedio. Nosotros estamos por bajo de eso, por 30%, y tenemos un plan bastante fuerte en respecto a todo lo que son las disminuciones de pérdidas. Ya tenemos equipos especialistas de detección de fuga que están en las calles porque mientras menos pérdidas tengamos, vamos a tener más disponibilidad del suministro. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una población o una ciudad que está en crecimiento, donde hay proyectos de construcción de viviendas sociales en el sector norte de Arica, donde hoy día lamentablemente no podemos entregarle la factibilidad de agua para esa vivienda porque no sabemos cómo se va a comportar de aquí a unos años más? Entonces, es por eso que nosotros estamos encantadas de poder impulsar, digamos, el proyecto de la construcción de la planta desaludadora de agua de mar, que estamos convencidos que es la solución que nos va a garantizar el suministro por muchos años. ¿Ya? Perfecto. ¿Claudia? Sí, bueno, preguntar sobre el tema en particular del planta desaludadora. ¿Qué tiene que pasar? ¿En qué estado está actualmente? Entiendo que el proyecto estaría en el sector sur de la ciudad, pasado Golden Omega. Ese será el sector. Cuéntenos las características, como decía, y en qué estado está este proyecto. Ya. El terreno ya está asignado. De hecho, tenemos nosotros ahí un cartel donde está el terreno más hacia el cerro, en el sector sur, por la bajada de Camino de las Pesqueras hacia el sector izquierdo del cerro. Van a ver un letero que ahí es donde se nos entregó ese terreno para la construcción de la planta desaludadora de agua de mar. En lo que estamos hoy día, nosotros, bueno, se hizo una licitación ya para el diseño y construcción de esta planta. Y en estos momentos estamos en todo lo que es el sistema de estudio de impacto ambiental. Nosotros estamos avanzando en eso. Y como empresa estamos dispuestas a poder construir la planta, ya, o sea, tener todas las posibilidades de construcción. Construirla como inversión propia, pero eso significa, sí, traspasar los costos a la tarifa de los ariqueños. Y también estamos llanos a poder construir, o sea, a que el Estado, digamos, ponga el ser responsable de la inversión de la construcción de la planta y nosotros poder operarla. Y eso sí aminoraría bastante el tema de traspasar a tarifa los costos de la construcción. Solamente serían los costos de la operación, que es bastante inferior. Ahí, por ejemplo, se hablaba de 650 litros por segundo. ¿Cuántos litros más por segundo se inyectaría? Y lo otro, ¿cuáles serían los montos de la construcción de la desaludadora? En un momento se habló de algo así como 50 millones de dólares. Vale, ¿esos son los montos? ¿Y cuándo se inyectaría el litro como ese? Lo que está, la predicción de la planta es hasta 200 litros por segundo. Ese es como el caudal máximo que estaría diseñada la planta. Por lo tanto, es prácticamente un tercio de lo que hoy día estamos disponiendo para la ciudad. Y la inversión sería, está entre 50 y 70 millones de dólares, lo que está estimado para construir la planta. Hoy día, bueno, es un tema que en esta encuesta ciudadana que hizo Cámara asomó la segunda. Es un tema ciudadano, es un tema que a la gente le preocupa. A la gente, por supuesto, hoy día estamos con diversos escenarios inciertos, económicos, la guerra, en fin. Pero claramente que el tema del suministro hídrico es un tema súper claro. Y aparte, no solamente domiciliario, sino también agrícola. Pero en ese sentido, ¿cómo ustedes, cuándo esperan concretarlo? ¿Cómo hoy día hay un nuevo gobierno? ¿Han podido conversar con las autoridades del nuevo gobierno para ver si esto se retoma, se impulsa? Sí, nuestro gerente general tuvo ya la reunión con el ministro de Obras Públicas en Santiago para levantarle este tema y poder ver cómo seguimos avanzando. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados de poder concretar, de alguna manera, la construcción de la planta. Porque también construir una planta no significa que la estamos construyendo hoy día y ya en un año la vamos a tener disponible para operarla. Entonces, requiere su tiempo ya. Por eso es que es importante ya ir avanzando y se están haciendo las gestiones a través del ministro y la superintendencia. Estamos todos aunando fuerzas para poder sacar adelante la construcción de esta planta. ¿Cuánto podría tardar eso, estos, qué es lo más recomendable también? ¿Que lo construyan ustedes, por ejemplo, independiente de los montos? ¿O que si lo hace, si lo financia con fondos públicos, eso también lo harían ustedes con sus especialistas? ¿O sea, es una licitación quizá más grande, externa? No, la idea es que, yo no sé cómo, si ustedes saben cómo funciona el tema de agua potable rural. Agua potable rural también es similar a cómo se podría construir esta planta. Es decir, los fondos son del gobierno, pero nosotros licitamos, inspeccionamos, nos preocupamos de construir todo el diseño y la construcción con fondos del gobierno, pero toda la parte, digamos, técnica la vemos nosotros. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que podamos tener, digamos, una construcción de acuerdo a lo que realmente necesitamos. En un momento al principio, ¿lo hablaba usted, Claudia, respecto al crecimiento de la ciudad hacia la zona norte como viviendas sociales? ¿Cómo ustedes ven ese escenario de esta ampliación del radio operacional? Porque inevitablemente Arica, al parecer, la única zona donde va a crecer y está haciendo es hacia el norte, y que la cantidad de población va aumentando. Rondamos actualmente 240.000 personas. ¿Cómo ven ustedes esa demanda? Y además el componente de, no sé cómo se relacionan ustedes con las tomas. ¿Las tomas tienen de alguna forma acceso al agua potable? A través nuestro, a ver, primero veamos cómo vemos el crecimiento de la población. La verdad es que para nosotros es complicado poder ampliar el territorio operacional más de lo que hoy día tenemos, porque no vamos a hacer, hoy día no somos capaces de poder abastecerlo. Por eso es que es importante en conjunto avanzar con esta ampliación del territorio operacional, pero condicionado a la construcción de la planta desaladora. De lo contrario, no vamos a poder entregar el suministro. Y respecto a las tomas, nosotros no, actualmente nosotros no estamos abasteciendo con agua potable a ninguna toma. Las únicas tomas que podrían catalogarse dentro de este suministro a través de nuestras redes es la de Cerro Chuño, que ahí tiene otra figura, porque ahí esas casas se están demoliendo, por lo tanto se cortó en algún minuto el suministro a todas las viviendas, pero después hubo una solicitud a través de Servio de poder entregar el suministro mientras dure la demolición. Son las únicas tomas que actualmente están siendo abastecidas desde nuestras redes, pero a través de un sistema especial, porque nosotros tenemos nuestro medidor, el linderos con Capitán Ávalos, y todo lo que pasa desde el medidor hacia adentro ya viene siendo como un tema interno. Pero el resto de las tomas que están, digamos, para el cerro por Capitán Ávalos, las tomas que están en los humedales y las tomas que están también cerca de Villa Frontera, no son abastecidas con agua potable nuestra. Estamos a esta hora hablando con Claudia Rojas, que es gerente de Aguas del Triplano, hablando de la asaladora y el tema hídrico actual de la región de Arique Parinacota. Claudia, además, en un momento mencionaba que hay un 30% de pérdidas de agua, que está bajo el promedio, igual deja ser interesante el número, y esa pérdida, ¿cómo se justifica? ¿Cuáles son los temas? Esa pérdida es algo para dónde se va, digamos. Bueno, esas pérdidas normalmente hay varias fuentes, digamos. Hay pérdidas que son físicas, que es por la rotura, alguna filtración que no aflora, y hay pérdidas que se llaman aparentes. Y pérdidas aparentes es todo aquel que, por ejemplo, fraude. Hay clientes que están conectados ilegalmente y que nosotros no lo hemos detectado, aunque tenemos un plan de inspecciones también para detectar estos fraudes, pero esas pérdidas para nosotros son pérdidas aparentes, ya que tenemos que salir a buscar, digamos, dónde están conectados estos clientes ilegales. Y también dentro de estas pérdidas aparentes son aquellas que están, por ejemplo, cuando un domicilio tiene su medidor detenido, están con consumo cero, por lo tanto su lectura mensualmente es cero. Ahí también dentro de esa clasificación ingresan esos casos. También tenemos fuertemente un programa de revisión de esta lectura cero, porque hay casas que efectivamente están deshabitadas y por eso que tienen consumo cero, pero hay otras casas que no, y que habitan bastante gente. Entonces, bueno, ahí la empresa tiene como un programa de infección de estos casos. Me llega una pregunta que, espera un segundo, lo tengo acá, me llega por interno, es, ¿los planes de inversión o intervenciones de aguas de altiplano son coordinadas con el Servio o con el municipio? Nosotros, a ver, todo lo que son planes de inversión son planes de la empresa. Hay algunos sectores que hemos hecho en coordinación con Servio. Por ejemplo, el caso de terreno salino. Tuvimos una intervención masiva donde una parte la renovamos nosotros, que es la parte de la infraestructura sanitaria, y el pavimento lo repuso Servio, que es más que nada el sector de las tucapeles. Para ese sector ha sido en conjunto. Con el municipio la verdad es que no tenemos ningún trabajo en conjunto y el resto son inversiones nuestras, de acuerdo, nuestras necesidades. Otro tema que se habla junto con la desaladora, con una posibilidad también, no sé, ¿cuál es la postura que tienen ustedes respecto al tema de las aguas grises? Pensando que hay, según tengo un indicador acá, que son cerca de 480 litros por segundo que se van al Pacífico, en el emisario, que es una interesante cantidad de agua. ¿Cómo ese CEPOGO se puede recuperar? ¿Ese proyecto es viable o recomendable por ustedes? Ese proyecto, nosotros también estamos dispuestos a analizarlo, puede ir, digamos, en paralelo con esta propuesta de construcción de la planta desaladora, pero tiene que ver exclusivamente con quién va a utilizar. Si nosotros tenemos usuarios que vayan a utilizar esa agua, el proyecto puede ir de la mano con la construcción de la planta desaladora. Pero un proyecto como para tratar el agua servida para uso humano, yo creo que ahí la verdad es que estamos como complicados. Por lo tanto, si es para riego y si hay agricultores que van a utilizar o si hay algún proyecto gubernamental que necesita esas aguas para poder utilizarlas para riego o para algún tema, digamos, industrial, estaríamos dispuestos igual a conversarlo y poder llegar, digamos, a concretar esa inversión. Estamos dispuestos a conversar ambos proyectos. Para nosotros lo importante hoy día es garantizar el agua para consumo humano, que es la solución de la planta desaladora. El otro tema de reutilización del agua grisa es un muy buen proyecto. Creo que tenemos que caminar para allá, pero va a depender de quién va a utilizar esas aguas. Si hay alguien que realmente los vaya a utilizar y se justifica, estamos ya nos va a poder conversar y llevar a cabo el proyecto. Perfecto. Siempre hay objeciones, arrasquemores, dudas respecto a cualquier tipo de intervención o actividad humana que sea de carácter industrial. En ese sentido, ¿la desaladora es segura para el entorno, es segura para el ecosistema, es segura el consumo de esa agua para las personas? Votando algunos mitos, por supuesto. Absolutamente seguro. De hecho, tenemos nosotros dentro del Grupo Aguas Nuevas, el Grupo Aguas Nuevas está presente en cinco regiones, una de las cuales es en la región de Aguas, en Atacama, donde hace poco se construyó una planta que es la planta desaladora que está en Caldera, donde llegó a dar solución al tema hídrico bastante crítico que tuvo en sus tiempos Atacama. Por lo tanto, se está distribuyendo agua desalada de agua de mar y sin ningún problema para la salud. Al contrario, está comprobado que cumple con todas las normativas de salud que merece y que el agua debe tener para estar apta para el consumo humano. Perfecto. Estamos a esta hora hablando en el programa Cámara en Acción, iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, con Claudia Rojas, gerente de Aguas de Altiplano, quien amablemente nos está contestando todas las preguntas respecto al escenario hídrico que hay hoy día y particularmente una solución que está, digamos, en boca de todos, que es esta planta desaladora de agua de mar. Hay algunas características ya respecto al lugar, respecto a los montos. Falta, por supuesto, definir y decidir cómo se va a financiar, si saldrá de parte de la empresa, si saldrá de gobierno regional. Claudia nos está dando algunas luces, para así garantizar el suministro de agua a los, según tengo acá, 66.313 clientes. Claudia, cuéntenos un poco cómo ustedes vislumbran, entiendo que siempre con la superintendencia de servicios sanitarios siempre está este plan de desarrollo que se proyecta varios años al futuro. ¿Cómo ustedes lo están trabajando ya? ¿Cómo lo están proyectando? Entiendo que esto es hacia el 2037. Sí, bueno, en cuanto al tema de los planes de desarrollo, se trabaja en conjunto con la superintendencia. Nosotros estamos también exponiendo este tema de que la planta desaladora es una solución para la escasez hídrica y por eso que es necesario avanzar de la mano con ellos también. Porque, bueno, la superintendencia, una de las cosas es, si reconoce la planta desaladora como una fuente de suministro alternativo, esto se lleva a tarifa. Y la idea es que podamos tener una solución donde nuestros clientes o los usuarios del agua aquí en Arica se vean lo menos posible afectados. Entonces, por eso, o sea, nosotros estamos ya a tener las dos alternativas. Una, construirlas por nosotros, pero tener claro que eso va a ir a tarifa y va a afectar a los clientes de Arica. O, si es a través de inversión del gobierno, bueno, eso solamente tiene que ver con la operación nuestra y finalmente son beneficiados la población de Arica. Ahora, también tener claro que nosotros somos una empresa que tiene una concesión hasta el año 2030. Por lo tanto, después del 2030, supuestamente todo vuelve al Estado. Por lo tanto, sigue creciendo de ello. Perfecto. Bueno, en su opinión, saliendo un poco más de la región, por supuesto que hay un déficit, lo vemos en las noticias constantemente, en prácticamente todo el país. Y siendo un país con tanta costa, todo parecería indicar que las desalabras son la clave del futuro. Y el gobierno ha manifestado ese guiño también hacia esta tecnología. ¿Cuál es su opinión técnica respecto a eso? Y también desde el corazón, ¿por qué no decirlo? Bueno, yo creo que todos sabemos que el tema de todo lo que son las aguas que vienen de los valles, de hecho los pozos, todos están disminuyendo el caudal. Por lo tanto, desde el corazón y viendo el futuro de mi querida Arica, porque yo soy ariqueña, recordarle esto, creo que la mejor solución es el agua de mar. Porque es un agua que no se vislunga que falte, digamos, en el corto tiempo. Así que claramente es la solución. Y, en cambio, el tema de las aguas subterráneas depende de muchos factores. Depende de que haya lluvia, depende de que los pozos alcancen cierta profundidad, depende también de que los agricultores, que también necesitan de esta agua, y cada vez vemos que Azapa va creciendo, Yuta también. Entonces, mientras más ellos también necesiten esta agua para su riego, menos agua vamos a tener nosotros para distribuir en Arica. Entonces, debido a eso, creo que la mejor solución es la planta desaladora de agua de mar. Es algo que nos va a garantizar tener un suministro pleno de aquí a varios años. La planta, de un punto de vista técnico, se me quedó la pregunta, ¿puede seguir creciendo? ¿Tiene un carácter, por ejemplo, modular, que a lo mejor se plantee con una planta X, y a lo mejor, según necesidades que existan, ¿se puede ir ampliando ahí mismo y generar una planta de mayor cantidad de producción, de mayor cantidad de metros cúbicos de agua? Bueno, de hecho, el proyecto está pensado con una capacidad máxima de 200 litros segundos, pero ir construyendo los módulos de 50 litros segundos. Primer módulo 50, ampliándolo a 100, después 150, hasta alcanzar un máximo de 200 litros segundos. Estamos hablando a esta hora con Claudia Rojas, gerente de Aguas del Altiplano, quien, como decíamos, está conversando del tema de la realidad hídrica regional y la planta desaladora, una posibilidad que, muy comentada, y que fue muy votada en esta encuesta de priorización que realizó la Cámara Chilena de la Construcción durante enero y febrero, participaron más de mil personas, la segunda votación fue esta desaladora y parece que, más que un tema técnico, también es un tema político y también ciudadano que está confluyendo estos apoyos. Claudia, queremos agradecerle por estar en el programa y que dejamos el micrófono abierto para el mensaje final, la reflexión final con esta conversación, insisto, sobre el escenario hídrico regional y esta posibilidad que es la planta desaladora, que parece que es una posibilidad cada vez más cierta, falta finalmente ponerse de acuerdo para dar el vamos. Ya, bueno, agradecida de poder compartir el proyecto con ustedes, el llamado en general, cuál es la reflexión, el cuidado del agua. Yo creo que cuidar el agua es responsabilidad de todos y hacer un buen uso del recurso es el llamado a todos nuestros clientes, usuarios, vecinos, para que puedan poco a poco cuidar el agua y cómo la empezamos cuidando es controlando principalmente el consumo de nuestros hogares, revisando que las llaves estén buenas, que no tengamos filtración, el riego de las plantas que sea lo mínimo posible, o sea, el regar las calles hoy día es casi, casi un error grave, por lo tanto, ahí, como te digo, el llamado principalmente es al cuidado del vital elemento. Bueno, agregar también el tema de áreas verdes, hoy día todos quieren tener pasto, otros quieren tener también piscina, pero no es tan fácil estar regando grandes praderas de pasto, es un tema ya prácticamente un lujo, hay opciones y posibilidades bien bonitas para adornar los espacios comunes, siendo el área verde incluso ya prácticamente un lujo, además de un suelo salino. Bueno, por supuesto, cualquier persona que tenga dudas y comentarios, Claudia, me imagino, ¿cuáles son las plataformas para conectarse con ustedes? Mira, nosotros tenemos, bueno, tenemos nuestra página web, www.aguasdelatiplano.cl, tenemos nuestra línea 600, ya, que es la 600-699-00, que atiende las 24 horas, también tenemos las aplicaciones mobile, que tienen acceso a nuestros clientes, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y, bueno, nuestros centros de atención al cliente también, aquí ubicados en Bolognesi con Sotomayor, estamos ahí dispuestos para atender a todos nuestros clientes a quien nos quiera hacer algunas consultas. Claudia, me llegaron un par de preguntas a última hora que siempre es interesante abordarlas, ¿cuál es el plan de pavimentación que tiene Aguasdelatiplano? Siempre hay harto tema con eso. Ya, bueno, buena pregunta, porque es un tema que, la verdad, es que hace mucho tiempo se ha venido trabajando fuerte, nosotros hoy día, cuando cada vez que intervenimos una emergencia, nosotros tenemos máximo 15 días para responder al suministro, es un tiempo que nos damos nosotros mismos, ¿ya? nosotros tenemos un contratista permanente que es contratista de Servio también, que nos garantiza que los trabajos se realicen como deben de ser, de acuerdo a todas las exigencias y las especificaciones Servio, claramente hay algunos casos que no podemos cumplir con los 15 días y esto, ¿por qué? Porque muchas veces vamos y hay vehículos estacionados, el tráfico no nos permite, tenemos que cerrar la calle, entonces hay particularidades que pueden tener más de 15 días, pero en general nuestra reposición de nuestras intervenciones son máximo 15 días, ya, y en el caso que no se cumpla, bueno, nos llaman por teléfono y por todos los medios y podemos ir a ver por qué se ha postergado, digamos, la reposición. Otra consulta que me llega aquí dice si existe alguna mesa de innovación o nodo en la región que ustedes estén vinculados. Bueno, nosotros estamos trabajando bastante a través de las mesas, bueno, mesa de terreno salino, tenemos la mesa también que lidera la municipalidad, ya, y estamos dispuestos también a participar en cualquier mesa que nos inviten donde tengamos algún tipo de responsabilidad o algún tipo de que nuestra podamos apoyar, digamos, en la parte técnica. Así que dispuestas a que nos inviten sin ningún problema. Perfecto, no le quito más tiempo, muy amable por la conversación, salieron temas de última hora, gente que comenta y que, bueno, todo, Agualtetano es una empresa muy importante a nivel regional por el subnicho, por cómo se relaciona, entonces hay preguntas que siempre están ahí, que soman y que hay que plantearlas. Agradecemos Claudia Rojas por estar aquí y a los auditores de Radio Capísima, lo esperamos el próximo lunes de 12.30 hasta un poquito antes de las 13 horas por Capísima Multimedial 104.9 y Capísima Multimedial.cl Lo dejamos con las noticias de Ojo de Águila, muchas gracias y a cuidarse, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias Claudia por su tiempo. Gracias por la invitación Alberto, que estén muy bien. Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción Somos Capísima Multimedial